Bueno, ¿qué tenemos, Johnny? Me encanta tu cortina, me encanta, me gusta mucho, te la voy a afanar. No, no, porque va con vos. Pero es ángel, ¿qué querés que digan? Johnny, mi amor. Pero me encanta, me encanta. Yo tengo una de loco mía para vos. Bueno, más para dipache, pero está bien. Qué bueno la de loco mía, qué bueno que era loco mía. Con loco mía, loco mía, loco mía. Todas las chicas estaban locas con loco mía. Muy de los noventa, ¿no? Uno era de loco mía, después fue conductor en Radio 10 y acá. Oscar González Oro. No me digas. Era el morocho de loco mía. No sabía quién era. Vienen los zapatos raros. Y abanicaba. Los abanicos. Ahí está, escuchá. Tenía fuerza. Mucha fuerza. ¿Cómo estaban las chicas con la gente? Esto es fin de los 80. ¿Y los chicos? Pelos largos mojados. No, déjame loco, está buenísimo. Mirá, mirá. Ahí está Fabiola, ¿eh? Mirá. Ahí está Sofía Pach. Imagínate en Olivos todos bailando con esto. Subí, subí, subí. Fiesta en Olivos. Fiesta. Si hicieron muchos chistes con loco mía, hoy estaría todo en el INADI. Sí, cambió, cambió, cambió todo. Ahora, ¿en qué lugar de Ibiza? ¿Tuviste en Ibiza vos? No, nunca estuve. ¿En qué lugar de Ibiza? Ibiza es un paraíso. Sí, sí, la joda. Ahora, te digo una cosa. Nunca había uno vestido como loco mía en Ibiza. Lo buscaba. Serán de acá estos muchachos, pero me equivoqué. Porque el lugar más lindo del mundo es Mónaco. Ah, sí. Viste, hay un lugar que les recomiendo. Si un día viajan, algún abogado nos saca de la Argentina. Sí, falta, falta. Falta. Un tiempito. Que nos dejan salir a un día. Juan José Delta todavía, ¿no? El lugar, claro. Después viene el Gama. Gama, Beta, Epsilon, todo. Si alguna vez podemos viajar de nuevo, el mejor lugar, para mí es el mejor. Pero es caro. Es accesible, claro. Es recortecarlo. No es Tobaro. Pero para ser monegasco tenés que tener 14.500 euros de ingresos. Tenés que justificar. Eso es lo que gana por obra, Bavi. Claro. 60 millones de dólares el metro. Pibe, no sabés con quién estás hablando, pibe. Escuchame. Por eso, claro. 60 millones el metro de departamento de 40 metros. Sí, no puede ser. Pero no pagás más impuestos en tu vida, es una ventaja. Y si vos hacés la cuenta que con el gobierno argentino pagás lo mismo y estás como el culo. Claro. Porque en toda tu vida no te afanan, no serán 60 millones de dólares. No estás en fiestita, no tenés sin memoria. Estás exento de puesta. ¿Sabés lo que me pasó a mí? Yo paré en Mentón, que se llama Mentán, que está en Frente. En Frente es muy distinto. Se ve Montecarlo, pero es un pueblo de Francia muy lindo. Entonces, una noche, digo, vamos a Montecarlo. ¿Qué te voy a decir? Vamos a la cañita. Esa que estamos. Me asusté y me volví. Mirá. Me asusté y me volví. Cuando pasé por el casino de Montecarlo. Cuando vi una disco, que era un primer piso, estaba de vidrio, que daba a la calle de Montecarlo. Sí. Cuando vi los barcos, la gente arriba de los barcos, travestía de blanco, champagne, todo. Todo a la ampadera. Me sentía el cartonero Baez. Sí, sí. Además... Bueno, tengo que hacer una confesión en este momento. Tengo un barco. Yo estuve una vez en mi vida en Monte Carlo. Ah, mirá. Ah, guay. Estuve fuera del casino. Estuve en el casino. Siempre te vi pinta de ricachos. Me invitaron. Qué mal. Hice en una cena. Con Rañero. ¿Con quién? Con el príncipe Alberto. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vos? En la misma mesa sentado. Con Zidane. ¿Cómo? Roberto Carlos. Me estás jodiendo. Felipe Massa. Y uno más que ahora no me estoy acordando. Cristina Kiss. No, no, no. ¿En qué contexto fue todo eso? En un evento deportivo. Un roku de prensa. Un roku de prensa. Un roku de prensa. Olé. Como director de Olé. Como director de Olé. Lo mandó Manieto. No, no. Me invitaron de la organización. Muy bien. Los zapatos de Zidane eran más caros que todas las pertenencias de Figoli. No mías. De Gabi, de Johnny Viale. En la planta transmisora. Los cocodrilos del zapato hablaban. Me dijo Figoli que están cambiando el transmisor. Ahí el pelota. Ya no le creo nada. No le entendí nada. No le creo nada. Nada. Están llevando todas. Está como Alberto. Están blanqueando. Sí, sí, sí. Ya no es tremendo. Escuchá una cosa. Te dijeron que te iban a bajar el sueldo, ¿no? Sí. Dice por el transmisor. Hay que pagar la cuenta del transmisor. Perdón. Pero lo que te digo es que realmente no es lo más bello del mundo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Hay lugares. ¿Monte Carlo? En Venecia. Claro. Pero en Monte Carlo la plata que te es exudadita. Pero te sentís una rata miserable. No, ¿por qué? Y si son todos mis amables. Bueno, vos vos sos una inconsciente. No es un lugar para nosotros, muchachos. Es un lugar que podés ir de visita a ver cómo es. O lees un poquito y te vas. Claro. ¿Viste qué? Como Capri. ¿Los zapatos de Zidane? Sí. ¿Los cocodrilos? Sí. El momento bajo la mesa se pelearon los mongacines de los zapatos de Zidane. Yo fui nojota. Hubo una pelea entre el carpincho y el cocodrilo. El carpincho quería morder el cocodrilo. No te podés sentar. Pero bueno, a veces te toca estar en un lugar... Le voy a contar una anécdota. El hombre tiene la suerte que el traje igual. Claro. ¿Te parece un traje y la traje? Un traje negro. Obviamente no vas a comparar con el traje. Ojo que hay un monumento argentino ahí. ¿O no? La Fangio. La Fangio. Los trajes de Tom Ford que usan ellos. Yo hice un video que está en Canal 7. Todavía hay un juicio pendiente que se llamaba... No, en serio. Vá bien Mónaco. No, no, no. No hay que ver. Era... Estaba de Vicenzo, Sandro... Mirá. De por vida. De por vida. Con Pérez Loazón. Mirá. Entonces yo era productor. Y tuve tiempo para hablar mucho con Fangio. Mirá. Entonces contaba que él una vez por año, cuando podía, viajaba a Monte Carlo y se quedaba con su amigo Raniero un mes restaurando autos y tomando mate. Qué lindo. Porque a Raniero le gustan mucho los autos, le gustaban. Era muy fierrero. Entonces tenía una colección en Monte Carlo, en un museo espectacular de autos. Entonces Fangio iba y dice que escuchaban tango. Mirá. Bueno. Y una vez, cuando él corrió en Monte Carlo, le pusieron a Brigitte Bardot en la habitación 8 del Hotel Ritz. Creo que en el Ritz. La habitación 8 y le dijeron, la señora Bardot lo quiere ver esta noche. Y él dijo, no hermano, me quieren cansar para mañana. Claro. Tiene una carrera. Muy bueno. Lo casó el toque. Y agarró la llave Menditegui. El papá de Menditegui, el suegro de Macri. Sí. El papá de Isabel. El papá de Isabel Menditegui. Agarró la llave y dijo, yo mañana no corro. Y subió él. Y yo hubiera hecho la carrera. Yo también. Una carrera más o menos. Yo mañana a Riodavia no vengo. No vengo. Olvídense de mí. Con Brigitte Bardot. Y otra anécdota que tengo en Monte Carlo. Es una gran anécdota. ¿Qué gran anécdota? ¿Esto resiste auditoría? ¿Esto podemos hacer una auditoría? No importa, no importa. Es fuerte. Es un tema fuerte. Escucha, Brigitte Bardot está hablando. Yo soy yerno de Cupeiro. Gran Cupeiro. Que falleció el año pasado. Que falleció el año pasado. El padrino de Feynman. Padrino de Feynman. Y Froilán González. Padrino de mi cuñada. Era una familia. O sea, sos un fierrero. Muy fierrero. Entonces, resulta que... Feynman no es tan fierrero. No, 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 no. ¿Por qué? Tiene buenos autos. 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 Tiene un departamento que debe costar dos palos. Es más, tengo una dirección acá. ¿Cuánto paga de bienes por ser? No, no. Pero la verdad es que San Diego también la contaba él. Sí. Porque estaban todo el día con Fangio juntos. Mirá vos. Entonces, ¿vos sabías que al lado de Radio 10 vivía la familia Fangio? No, no sabía. Radio 10 había sido una... un local que hacía tren delantero de autos. ¿En Uriarte? Uriarte. 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 Ahí en Palermo. Sí. Sobre Nicaragua, al lado de la radio, la primera casa. Mirá. Eran tres pisos que eran de la sobrina de Fangio, que fueron los herederos de él. No sabía. Bueno. Pero, y a Gazaya le pasó algo muy cómico. Te cuento y me voy. Resulta que van a hacer una nota para Tinelli o para alguien de esos. Él disfrazado de Débora, la periodista. Sí, espectacular. Y dos productores. Entonces van a Monte Carlo. Y se paran en el Principado de Monte Carlo a la puerta. Vienen dos guardias. ¿Y se tienen permiso para estar acá? No. Entonces se llevaron a los dos productores con la policía. Y quedó solo él disfrazado de Débora. Dicen, ¿cuatro horas en Monte Carlo? Con este disfrazado de Cocoliche. Se habrá hecho aguita, ¿no? No, la gente pasaba y lo miraba. No, porque no podían creer. Ni se tenía una vergüenza. Porque no me podía escapar para ningún lado. Pero como son inteligentes en Monte Carlo, saben que es un lugar, que es un aspiracional. Es un lugar que van muchos turistas. Claro. Y hay lugares en los que se puede tomar un café y no sale más que en cualquier otra ciudad. No, pero no es el café. A ver, es la aspiración. Claro, claro. Porque yo puedo tomar, también cuando tomás café acá en Recoleta, en la biela, hay mucha gente que es más que vos. Obviamente. O menos. Está rodeado de gente inalcanzable. Pero no, te digo, vos sabés que tenían un guión, debía tener 60 metros de lura, con la pileta de natación de cristal arriba. Qué lindo. Entonces, se movía igual que el mar, el agua, y iba cambiando los colores. Menos grasa, pero era un jeque. Está bueno. Y una vez, había una Bugatti Royal que cuesta 3 millones de dólares. ¿Vos cuándo tenés de eso hoy? Cuatro. Ah, bien, bien. Si hubiese estado en otra radio más. Ahí te llevo la quinta. Sí. Y un tipo le preguntó, un periodista le preguntó al marinero. Bueno, dice, esta Bugatti debe ser del dueño de algún barco de estos. Dice, no, no, no. La Bugatti tiene tres. Es de un barco que no puede amarrar acá por el calado. Que está como 40 kilómetros de eso. Claro, tuvo que venir en helicóptero, pobrecito. No, tenía otro barco para llegar a la costa. Un barquito más chiquito. O sea, entonces, es como ir a hacer pico los basquetbolistas. Chao. Chao.